¡Suscríbete al canal! ¡Sígueme, sígueme! Es brincando y girando ¡Otra vez! ¡Sígueme, sígueme! A girar ¡Sígueme, sígueme! Es brincando y girando ¡Vengan todos! ¡Nos vamos a divertir! ¡Hoy, boy, ping, pong! ¡Vamos a decir! ¡Sí! ¡El ritmo de Wonderstar! ¡Vamos a bailar! ¡Hoy, boy, ping, pong! ¡Todos vamos a cantar! ¡Todos vamos a cantar! ¡Oh, sí!